Sí, la verdad que nosotros no vamos pensando nunca en los podios, pero se van dando los resultados y eso muestra que estamos entrenando fuerte. Los días que entrenamos, entrenamos fuerte, entrenamos bien. Estamos los martes y los jueves dándole y siempre nos estamos juntando a la semana o los fines de semana. Si bien estamos participando mucho, cuesta, cuesta porque uno es laburante y viajar dos o tres días, Mar del Plata, la otra vez fuimos a Rosario a un campamento, fuimos a GESEL, a Buenos Aires el año pasado también, ahora empezamos a movernos otra vez, tuvimos el sábado acá en Bahía Blanca que estuvo bueno porque está cerquita y se dio, se dieron algunas cosas así que estamos contentos. Bueno, digo, lo importante es esto del crecimiento y de sostenerse del tiempo que me parece que es lo más complejo, lo más difícil. Sí, es lo que siempre se charla, la continuidad de estar, meterle horas y se dan los resultados después, es así. Bueno, y han encontrado el lugar en Cierra de la Ventana, porque no es fácil instaurar una disciplina, bueno, lo que es el jiu-jitsu, por ejemplo, bueno, Tati ya venía trabajando en el tema, vos que llevás el boxeo, un poco la sucursal, entre comillas, de todo pulmón para Cierra de la Ventana y pudieron ensamblar todo ahí, ¿no? Sí, la verdad que el local está lindo, está completito, siempre le estamos agregando alguna cosita, cuesta, cuesta pagar los alquileres, cuesta un montón, pero estamos contentos porque los chicos responden y hemos tenido, ya hace dos años que estamos en ese lugar, yo antes estuve en el club y, bueno, ahora ya nos pasamos ahí y los chicos están respondiendo, vienen, se ven que están contentos, así que nosotros nos ponen más contentos porque la academia sigue creciendo. Bueno, y ustedes que están en el doble rol, ¿no? Están un poco de docentes, un poco también de competidor, ¿no? Sí, sí, hacemos las dos partes, pero es todo lo mismo, digamos, o sea, uno entrena y a su vez ayuda, los graduados ayudamos a los menos graduados y cuando falta Tati por ahí estoy yo y si no está Hernán o alguno de los chicos graduados que puede dar las clases. Y, a ver, vamos a irnos a lo que ocurrió hace poquito nada más, en lo que pasó en Bahía Blanca con lo que fue esta participación en esta serie bonaerense de Jiu-Jitsu, donde han hecho podio, ¿no? Sí, sí, tuvimos varios de los chicos debutantes, tuvieron los infantiles también, infantos colombianos no tuvimos, infantiles, tuvimos chiquititos, que son el semillero y el orgullo de todos nosotros. Nosotros somos aparte, nosotros somos un punto aparte, pero ellos que vienen luchando ya empezaron a luchar y ya el segundo torneito que van los ve y te vuelves loca, es buenísimo. Bueno, ustedes me imagino que se ilusionan cuando ven así, porque es como que a veces uno se empieza a proyectar en alguno de los chicos porque vos le ves condiciones, digo, más allá que está la parte recreativa, hay toda una contención, bueno, todo lo que implica un arte marcial, pero me parece que puede estar la faz competitiva en la cual ustedes, el ojito debe estar en algún lado en el otro. Sí, sí, no tanto, no con Santi en lo que es Jiu-Jitsu, no miramos eso, sino bien lo que dice siempre Santi, que quiere que crezcan como jiu-jiteros, no como competidores, que el Jiu-Jitsu nuestro sea bueno, sea bueno no sea de competencia, pero va de la mano y siempre estamos, si no hacemos algún podio, hacemos buenas luchas, nos felicitan los profes de otros lados, los mismos árbitros que son todos cinturones pretas, que son los primeros jiu-jiteros que hubo acá en la Argentina y son los que te dejaron el legado para todos nosotros. Y a ver, ya ustedes son cara conocida, ¿no? Sí, sí, la verdad. La cara de ustedes empieza a repetirse en distintos torneos, empiezan a ver, digo, ya, creo que eso también está muy piola. Sí, somos un grupito que viajamos siempre, somos cuatro o cinco, que somos los que más o menos podemos y algunos se suman. Y sí, vas haciendo amistades, eso es lo que tiene de bueno también, que te vas conociendo, con los mismos rivales también, porque por ahí te toca en diferentes torneos, te toca el mismo rival y vos ya sabés que es fuerte, que es más técnico, entonces vas proyectando tu lucha, depende del rival que tenés. Bueno, y a ver, contanos un poco en lo personal, ¿cómo te fue el fin de semana pasado? Bien, tuve la lucha de categoría, que gané por puntos, no pude someter, pero gané por puntos y después pasé a absoluto y en la primera lucha me lesionó la rodilla, pero a huevo, a terminarla, la pude ganar y en la siguiente lucha la semi me quedé afuera, quedé afuera porque ya entré por respeto al tatami y al rival entré, traté de hacer lo que se pudo, pero bueno, la rodilla no me dejaba, así que nada, con honor, se tapeó con honor. Ahora, digo, arriesgas ahí, arriesgas mucho, no estás en inferioridad de condiciones, es como que, aparte, bueno, recién me confiaba fuera de cámara, digamos, sentís un ruido en la rodilla en plena competencia, digo, ¿qué haces ahí? y nada. Dos chances, o cortás ahí, o parás, si hay dolor, obviamente uno tiene que parar, no puede seguir, porque no puede seguir, yo vi que la rodilla me dejó seguir y bueno, cuando terminé, sí, reñaba un poquito porque seguramente es una distensión, pero durante la lucha, en el favor de la lucha y estar no caliente no duele, entonces, pude seguir luchando y pude ganar la lucha. Y en la otra, bueno, ya iba a ser complicado. Y en la otra me puse una rodillera, Santi me dijo que no era necesario que yo luchara, pero bueno, yo quería subirme igual, así que luché, traté de llamarlo a la guardia, no pude meter el gancho por la rodilla y bueno, me sometió con una corta papel que es una llave clásica, digamos, de jiu-jitsu. bien, pero bueno, digo, en el balance general, más allá de lo que te pasó en la rodilla, conforme, digo, también, vamos a ver lo que decís vos, uno a veces piensa en la parte, digamos, del resultado, ¿no? A veces, más allá de los resultados, uno puede decir, bueno, sí, no estuve en el podio, pero vos tal vez, para vos fue un día muy positivo, porque, no sé, sacaste un montón de conclusiones favorables, ¿no? No, sí, la verdad que yo, se hace varios torneos que vengo de otra forma a los torneos, ya voy, como ya le digo a los chicos, le digo, soy en modo zen, voy, no voy en modo competitivo, entonces, salen mejor las cosas porque uno no, no tiene ese nervio de querer ganar o de qué va a pasar o qué no va a pasar. Yo subo al tatami cuando subo con un compañero y bueno, y ahí hice un poquito más fuerza, menos fuerza, más técnica, menos técnica, pero trato de hacer crecer mi jiu-jitsu, que es lo que siempre hablamos con Santi y se ve, se ve porque después, charlando después con los profes y todo, te dicen cómo vas cambiando, qué es lo que hay que hacer, los errores y las cosas buenas y vamos cambiando y sí, realmente estamos contentos con Hernán, somos los dos, que más, torneos vamos siempre con Santi y él lo ve conmigo, yo lo veo con él y Santi lo ve con nosotros, que vamos cambiando, vamos cambiando, cada lucha, cada torneo que hacemos cambia, cambia la forma de luchar. Está bueno esto del seguimiento entre ustedes, de tirarse la opinión y de los jueces, las evoluciones también que deben hacer, digo, aprende de todos lados. Sí, sí, estás siempre aprendiendo, esto nunca terminás de aprender, no importa que sea cinturón blanco o cinturón negro, siempre estás aprendiendo en el jiu-jitsu. Y a ver, ¿cómo le fue a Hernán, cómo le fue a Tati blanco? Santi creo que se lesionó también, tuvo una pequeña lesión, y no se anotó en absoluto por eso y Hernán quedó segundo en su categoría y en absoluto quedó campeón, quedó primero. Son unas luchas excelentes, muy buenas luchas las demás. Bueno, esto marca también el tema del roce que van teniendo, es clave, porque lo que se entrena, se entrena, se entrena, pero necesitas lucha. Claro, sí, sí. Para aplicar todo eso después. Sí, sí, tenemos que, la lucha hacía unos días, habíamos estado luchando con Hernán los dos, mano a mano, y me tuvo como 10 minutos sometido arriba con peso y ahí es donde te das cuenta que tenés que usar la técnica para poder sacarte una persona de ese tamaño o con la técnica que tiene él, porque lo que está haciendo arriba es técnica, no es solamente que me está tirando el peso y quede así aplastado, no, no, al contrario, está haciendo la técnica pero yo no pueda salir. Entonces, ahí es donde se ven los pingos y tratamos de salir y hacer lo nuestro. Y el momento de entrenar, digamos, es por ejemplo lo que decimos con Hernán, digamos, ¿hasta dónde es el límite de un entrenamiento en el cual, más vale, los dos están tratando de hacer lo que tienen, lo que pueden, en base al contexto que se le está dando, pero también respetando al compañero porque en definitiva es un entrenamiento, ¿no? Y la idea es tratar de llegar los dos a la próxima competencia. Sí, hay mucho entrenamiento de respeto, acá no hay egos de decir te hice tapea 20 veces y te hice tapea 10 veces, no, al contrario, cuando la llave o la toma está bien puesta se tapea, se sigue entrenando, no porque quiera ser más que alguien voy a hacer una fuerza para que lastimarme o al revés, voy a hacer una fuerza para lastimarlo, al contrario, siempre estamos cuidándonos entre todos y luchamos, te puedo decir que a veces luchamos hasta agostar stock y quedamos así tirados en el tatami que no podemos ni respirar el cansancio, pero no nos lesionamos y eso demuestra que nos cuidamos entre todos. Bueno, algo que tiene creo que el arte marcial es eso, el tema de respeto. Claro, sí, en esto es fundamental tener el respeto y tener la decisión de decir bueno, está bien, lo hizo bien, tengo que tapear. La humildad de decir está bien hecho esto, listo, gracias. Entonces, tapeás y no te lastimas vos y el otro no se esfuerza de más o no se lastima tampoco. Y a ver, si nos enfocamos en los chicos, lo que decían ustedes, está bien, ustedes obviamente están entrenando, ya son adultos, están en competencias ya bastante tiempo, ¿cuál es la mirada de los chicos? Porque bueno, los chicos estaban haciendo sus primeras armas, ahora bueno, algunos debutaron el otro día. Sí, tuvimos dos o tres debutantes, hubo unas peleas lindas también, Mariano Badana que es el conductor de radio de allá, hizo dos luchas, una la ganó con mucha técnica y la segunda hizo también un luchón bárbaro y perdió por nada, así que quedó en segundo puesto y el zurdo, el zurdo mío de boxeo, Leandro también hizo una lucha tremenda para ser debutante un montón. ¿Y los más chiquititos, el semillero? No, el semillero es sacarse el sombrero, con el semillero te sacás el sombrero, los ves luchar y vos decís, esto cuando tengan 15 años nos pasan a todos por arriba. Pero es el mayor orgullo que van a tener, la van a sufrir un poquito pero el orgullo que van a tener seguramente. El orgullo nuestro son ellos, nosotros estamos de vuelta, ellos son los que van a seguir con esto. Bueno, y esto, es clave el tema del compromiso, como en toda disciplina, uno si la quiere hacer bien y quiere aprender, hay que ir a los entrenamientos, los chicos son responsables, están asistiendo, los chicos tienen como todo, a veces tienen ganas, a veces no. No, los infantiles son tremendos, vos los ves y nosotros entramos a la hora siguiente de que ellos terminan de entrenar y lo ves y están todos, son todos. O sea, puede faltar alguno que otro cuando se enferman pero van más que nosotros te diría. A veces nosotros nos hacemos un poco los vagos, viste, que estamos cansados por el laburo y ellos y vos llegás y ellos están todos en filita y siempre son los mismos o suman alguno más. Ahí tienen chicos y chicas. Sí, sí, se hace mixto, ahora Santi está dando una clase para chicas también, defensa personal y jiu-jitsu que creo que son los miércoles y los viernes para que se vayan sumando una vez que entiendan la disciplina y se suman al grupo o no pero tenemos un par de chicas que ya están sumadas al grupo y te luchan de igual a igual. ¿Y los padres de los chicos qué dicen? ¿Cuando los ven practicar en la semana? ¿Cuando van a alguna competencia y acompañan? Ah, sí, como nosotros mejor que nosotros porque nosotros de última no somos familiares y nos emocionamos nosotros así que yo creo que la familia está súper contenta con los chicos. Bueno, para ustedes clave como en toda disciplina deportiva fundamental el acompañamiento de los padres porque digo si no es complejo digamos estar con chicos genera toda una responsabilidad así como pasa con con los adultos pero con los menores ni hablar todavía. sí, sí, no, no, acompañan en todos los torneos los torneos que han ido ahora hemos visto que están todos los papás y acompañan así que están contentos con la actividad o a veces se quedan a la clase y ven la clase de los nenes al principio por ahí se tienen que quedar porque no es como el jardín viste que arrancan el jardín bueno, entonces lo mismo se querían ir y ahora no se quieren ir ahora quieren seguir luchando así que creo que están contentos los niños. ¿Y ahora cómo sigue la agenda para ustedes? o sea, la serie bonaerense de jiu-jitsu y ahora cómo sigue? ahora tenemos varios seminarios ahora el viernes me parece que hay un seminario en Bahía que no me acuerdo el nombre del profe pero es un profe muy importante que viene que es de una academia amiga de 360 que nos invitaron así que calculo que vamos a estar visitando la academia y haciendo el seminario con esos profes que es lo que nos da un poco de empuje también y de aprendizaje en cada seminario que vamos siempre sacamos una técnica o algo para practicarlo a la semana pero bueno lo que es la capacitación es constante ¿no? si es constante estamos continuamente haciendo una capacitación de algo y lo bueno que tenemos buen jiu-jitsu en Bahía buena amistad con las academias de Bahía Blanca hay academias en Punta Alta y ya cada vez se va se va siendo más grande la familia digamos que no pasa en otros lados como por ahí en otros lados hay como una rivalidad nosotros fuimos a Mar del Plata y hay como un hay una rivalidad porque muchos muchos dojos de jiu-jitsu pero acá no pasa al contrario acá tenemos buena amistad con los profes de Bahía con los alumnos de Bahía de hecho por ahí nos toca luchar y ya nos conocemos porque nos hemos encontrado muchas veces entonces las luchas se hacen más agradables también pero tenemos buena amistad con toda la academia bueno y la academia sigue creciendo porque digo esto lo que están haciendo ustedes que es capacitarse viajar buscar competencia bueno tienen el semillero donde ya de a poquito ahora están empezando a tener los primeros roces en lo que es una competencia digo la actividad evidentemente está creciendo se ha ganado un lugar muy importante en Sierra de la Ventana ¿no? Sí la verdad que sí siempre lo hablamos con Santi y de a poquito vamos sumando porque tampoco creo no hicimos mucha publicidad en su momento y yo tampoco en boxeo pero hay muchos que todavía no saben que estamos ahí arriba si no pasan y ven los carteles arriba las ventanas no saben y de a poquito se van el boca a boca ayuda también a que no sea de golpe porque por ahí también te viene mucha gente de golpe y por ahí no tenés el tiempo para explicarle o el lugar no te da el lugar al tener ahora que tuvimos una base estable y ahora tiene varios graduados Santi entonces con eso podemos nosotros los graduados ayudarlos a Santiago cuando llegan chicos nuevos los horarios y los días en los cuales están trabajando martes y jueves a las 8 de la noche y los infantiles a las 7 martes y jueves vos decís que la última vez que hablamos con Tati que habían participado ustedes en Mar del Plata decía Tati que se veía con buenas digamos con buenas ganas y bueno dependía de un montón de cuestiones pero de abrir una sucursal entre comillas de gimnasio que tienen ustedes en Sierra de Jiu Jitsu tratar de traerlo a Torque en Ciudad Cabecera si la verdad que eso lo estamos charlando estamos tratando de conseguir lugar un espacio no muy grande porque esto cuesta siempre que que uno pone algo cuesta hoy por hoy un piso de tatami vale muy caro y la idea es traerlo para acá porque tenemos muchos compañeros Hernán Hernán es de acá bueno hay otro de los chicos que entró acá a la YPF también a trabajar lo teníamos al Terma hay varios chicos que estuvieron yendo para allá en algún momento y no pudieron viajar más entonces la idea es que pongamos una sucursal acá para que para que los chicos puedan también entrenarse y sumar más más gente porque es un deporte que a nosotros nos apasiona y yo te digo la verdad tengo mi sobrino mi ahijado todo acá y me gustaría mucho que también aprendan Leo ¿cómo descubriste el Jiu Jitsu? ¿y qué significa para vos el Jiu Jitsu también? ¿y por qué? es un modo de vida la verdad que yo era muy fanático del box de hecho hacía box y doy clases de box y cuando conocí el deporte habíamos empezado a entrenar con una hermana acá con un profe que venía de Pihué y era otra otra artemalcial pero yo había visto la lucha de jaula digamos la parte de la jaula del grappling de la jaula entonces lo conozco a Santi y Santi viene a lo mismo que nosotros y al poquito tiempo yo me mudo para cierre la ventana y dice che nos juntamos porque Santi era así vamos a juntarnos a hacer algo dale dale él era blanco yo era nada y arrancamos arriba de la terraza de él y ahí no paramos más creo que hace siete años ya que estamos haciendo Jiu Jitsu conmigo conmigo